Profe, le cuento que lo pasé horrible hoy día. En la mañana tenía que hacer un práctico de veterinaria y fuimos a Maquehue y estaba bajándome con los alumnos del BUS, así pero dándoles como la bienvenida y de la nada llegan unos encapuchados y empezaron a disparar en contra de la universidad y del edificio, de nosotros. Tuvimos que arrancar, nos escondimos como en un galpón mientras como que activaban los protocolos y no sé, habrán sido 30, 40 disparos, disparaban y disparaban y disparaban y menos mal, a los alumnos no les pasó nada, están todos ilesos, al BUS le dispararon, el BUS alcanzó a arrancar y después entró por atrás y lograron, no sé, como estuvimos encerrados ahí en ese galpón como una hora y media y nos lograron sacar, nos sacaron por atrás porque llegaron los carabineros, fuerzas especiales, no sé quién habrá llegado y hicieron como una barrera ahí para que no llegaran los gallos y nos lograron sacar, pero hoy fue terrible y bueno, cuando llegamos acá a la universidad habían activado los protocolos, recibieron a los alumnos, que son como 30, ahí estaba el decano, el vicedecano, como todos conversando ahí, pero dicen, no sé si será verdad, que jamás había ocurrido un hecho así tan violento y a este nivel, pero fue terrible, de hecho los alumnos vieron como los encapuchados se bajaban y estaban así como, no sé si serían metralletas o qué tipo de armamento, pero eran como así como grandes, como de guerra. Ay, así que bueno, gracias a Dios no nos pasó nada, pero está demasiado complicada la situación, no sé qué va a hacer la universidad, a mí lo que me dio rabia que como que la parada es como bajarle el perfil a todos en el sentido de que ojalá se sepa poco y que los alumnos casi que estén tranquilos y no le cuenten a nadie para que nadie se asuste.